Y a propósito, el Congreso del Estado de Durango, al centro norte del país, votó contra la iniciativa que proponía la despenalización del aborto a la entidad. Con 15 votos en contra, 6 a favor y 2 abstenciones, rechazaron el dictamen que proponía el reformar artículos del Código Penal Estatal para poder despenalizar a las mujeres que desean interrumpir el embarazo hasta la semana número 12. Esta decisión provocó el descontento de colectivos pro-aborto quienes realizaron pintas dentro y fuera del recinto legislativo. En el transcurso de esta tarde se esperan también más protestas.